Bueno, como corolario, durante el periodo neoliberal, y desde luego de tiempo atrás, se presentaban hechos como estos, como los que acabamos de ver, por la asociación estrecha y hasta delictuosa que existía entre el poder político y los medios de información. Entonces, se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta libertad. Ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión a los medios, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa. Bueno, esto que vimos, pues es una vinculación estrecha con el poder, es un medio de comunicación y el señor García Luna, que luego llegó a ser secretario de Seguridad Pública, y ahora está acusado y encarcelado en Estados Unidos.